Últimas noticias de Estados Unidos de América. En esta ocasión te contamos amigos, que los aliados derechistas de Trump ganan escaños en la supervisión, lo que refleja las prioridades del partido republicano. Algunos de los defensores más abiertos del expresidente se sentarán en el principal comité de investigación de la Cámara, lo que subrayará sus roles de alto perfil en la nueva mayoría republicana. Estuvieron profundamente involucrados en la defensa e inocencia del patriota y han venido en defensa de las personas que están siendo procesadas por participar en lo ocurrido al Capitolio el 6 de enero de 2021. Varios de los republicanos más extremistas del Congreso y los aliados más cercanos a Trump han obtenido escaños en el Comité de Supervisión y Responsabilidad, el principal órgano de investigación de la Cámara. Desde esa posición, están preparados para dar forma a las investigaciones sobre la administración de Biden y servir como agentes de Trump para litigar sus quejas mientras planea su campaña de reelección. Sus nombramientos son la evidencia más reciente de que la nueva mayoría republicana está impulsada por una facción de extrema derecha que se ha modelado a sí misma a imagen y semejanza de Trump, comparte su inclinación por tratar con declaraciones acertadas, y está empeñada en que la realidad de las cosas salga a la luz pública, ya que ellos fueron elegido por el pueblo y se deben a todos los estadounidenses. Mis patriotas, muchos de los nuevos miembros republicanos del panel, incluidos los representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Paul Gosar de Arizona, Lauren Boebert de Colorado y Scott Perry de Pensilvania, se encuentran entre los aliados más devotos de Trump en el Congreso. Sus nombramientos subrayan que, si bien el expresidente puede ser una presencia reducida en el panorama político actual, todavía ejerce mucho control sobre la base de su partido. McCarthy, quien le dio crédito a Trump por haberlo llevado a la meta en la carrera del orador, dijo la semana pasada que estudiaría la idea de eliminar el historial de juicio político del expresidente. Entendería por qué los miembros querrían presentar eso, dijo McCarthy en una conferencia de prensa la semana pasada, mientras describía otras prioridades de la nueva mayoría republicana y lo miraríamos. Y tú dime qué opinas, déjame tu comentario y activa la campanita, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Dios los acompañe siempre.